Muy buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos a Su Cita con el Cine. En este caso vamos a dedicar del futuro, de futuros cineastas, ¿no? Porque vamos a hablar con un profesor que precisamente es coordinador del aula de cine del Instituto de Enseñanza Secundaria Cornelio Balbo. Está con nosotros David Sánchez Sandoval, que ya lo conocíamos porque ya ha venido otra vez para nuestro programa. David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien de estar aquí otra vez. Has cambiado de instituto o de colegio, pero ¿sabes? Pero sigues con tu aula de cine. Ahora ya estoy más cerquita de aquí. Estabas en el puerto, que hemos ido ahí a grabarte al puerto de Santa María. Muchos proyectos que pasaron por tus manos, pero en concreto vamos a hablar hoy de Mar, que es un cortometraje que además ha conseguido el Premio Nacional al Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de la Almunia. Bueno, nada más, ¿no? Pues muy bien, la verdad que no nos lo creemos porque, bueno, esto es un cortometraje realizado por mis alumnos, por mis alumnas, presupuesto cero y aún así hemos conseguido sacar una cosa que a la gente le parece muy bonita, muy verdadera, que llega a la gente y, bueno, por lo que vemos en sitios como en Zaragoza, pues también les gustó mucho y, bueno, pues un festival tan prestigioso como Festila, que es el Festival de Cine de la Almunia, pues nos premió como el mejor cortometraje escolar nacional. Bueno, los trabajos van siempre, bueno, los trabajos de vuestro habla de cine han tenido varios galardones en últimos años, mucho de tu mano, sobre todo, además que los alumnos sabemos que te aprecian mucho por todo lo que les transmite, les enseña, ¿no? Para que, quién sabe, como he dicho al principio del programa, sean futuros cineastas, ¿no? Sí, la verdad que es algo muy placentero porque supone hacer un pequeño parón en sus clases y, bueno, de una manera paralela, pues hacer algo que es muy llamativo para ellos, como es lo audiovisual, porque ellos consumen audiovisual todo el tiempo y tienen ya metido un ritmo, una dinámica, que, bueno, que esto lo agradecen cuando ellos consiguen producir esos contenidos y hacer ese tipo de cortos que, al final, pues llegan a muchos sitios. Bueno, se implica a los alumnos, están delante de la cámara, pero también los profesores. Sabemos que en este trabajo incluso, a ver, ¿qué vamos a decir? Que Mar trata de, se puede contar, una chica que quiere que su abuelo venga a Cádiz, que conozca la playa, que no la conoce. Bueno, se transmiten otros valores, ¿no? Aparte que esto es simplemente decir la sinosis, ¿no? Es de qué trata, pero uno de los profesores se ha implicado tanto que hace el papel de abuelo, ¿no? Pues sí, pues sí, Fermín, pues a ese, vamos, se lo propusimos porque es parte del equipo del aula de cine y nos hacía falta un abuelo, no sabía yo cómo decírselo, porque hay personas que se lo pueden tomar un poquito mal cuando le dicen que estamos buscando a un abuelo, hemos pensado en ti. Y bueno, pues la verdad que yo sé que lo ha disfrutado mucho y que lo agradece diariamente. Cada vez que nos vemos comentamos cositas de la experiencia que fue irnos hasta Alcalá de los Azules a rodar una parte de ese corto, o sea, intentamos que fuera muy dinámico y se comprometió él y muchos otros profesores y profesoras que sin ellos sería imposible haber realizado un cortometraje como Omar. Bueno, y además que, como decía, ahondate más así como la vida, la muerte, ¿no? El amor, aparte eso es importante, ¿no? Porque se aprende, ¿no? Con estos trabajos, ya decías que los jóvenes están muy vinculados a las redes sociales, a TikTok, bueno, sabemos que están todo el día, ¿no?, delante de una pantalla, pero esto, aparte de que les guste, ellos aprendan, o sea, se divierten, aprenden también, ¿no?, jugando entre comillas, porque realmente no es un juego, vamos, para ellos lo puede ser porque es algo fuera de clases, ¿no?, como decías, pero realmente después les transmite valores, ¿no?, que eso también es importante. Sí, porque aprenden, nosotros vamos como en paralelo, por un lado enseñando las técnicas, técnicas narrativas, técnicas cinematográficas, y por otro lado, pues vemos como poder contar un mensaje, poder decir algo acerca de temas que les llegan muy de cerca, en este caso, la vivencia con sus abuelos, la empatía, en otros casos hemos hecho otros cortos que trataban de la ecología, uno que se llamaba Ultimátum a la Tierra, pues también se tratan otros temas, de una manera, pues un poco artística, poética y nada sectaria, sino que aprenden a vehicular sus pensamientos, que la verdad que está muy bien, y hay muchos de ellos que hasta ese momento no se han atrevido a dar ese paso de crear una historia, de darle forma a un pensamiento. Ahí los vemos, ¿no?, eso es un taller, bueno, el del aula de cine, ¿no?, uno de los talleres que ellos están ahí trabajando, nos acercamos un día con las cámaras de Onda Cádiz, ¿no?, a captar todos estos momentos, y bueno, no sé si me equivoco, pero Mara ha supuesto la puesta de largo de Balbofil, la productora de... Tenía hasta productora y todo, ¿no? Exacto, vamos, nos propusimos para que no fueran muchos proyectos así de silvanado uno de otro, pretendíamos darle un poquito de empaque, y nos inventamos medio de broma, medio en serio, pues Balbofilms, para darle nombre a ese colectivo de personas que estamos detrás, y que cada dos por tres se nos ocurra algún proyecto y estamos metidos en alguna locura, que la mayoría de las veces, pues gracias al cariño de los alumnos, de los profesores, pues llega a buen término. Además que llevas estándose desde el año 2022, si no me equivoco, unos añitos más, has supuesto, este es el trabajo que supone la culminación de un año de trabajo del alumnado, además que, como decía, rodado hoy en la ciudad, también en localidades de la provincia, y además que ahora viene la parte, bueno, después de enseñarlo, ¿no?, y de proyectarlo, la parte en la que lo enseñáis a festivales, lo lleváis a festivales, ¿no?, para ver si os hacéis con otro premio, igual que el que tenéis ya. Pues sí, le estamos enseñando un poco a los chicos de que todas estas cosas que hacen, pues sobre todo hoy en día tan conectados que estamos, pues es muy importante la promoción, la distribución, y ellos ya, pues están viendo cómo da frutos el hecho de que eso que has hecho con tanto esfuerzo, pues se muestra en otros sitios. Hemos, como hemos comentado antes, hemos ganado en Feccila, y estamos seleccionados en otros tres festivales, uno de ellos este fin de semana en Madrid, Film Motion, y estamos ahí junto con otros dos cortometrajes escolares, pues ahí compitiendo a ver si cae otro premio, y lo que le hace más gracia a mis alumnos es que también fue seleccionado hace un mes en el Festival de Calcuta, en la India, así que para ellos... Aquí al lado, cerquita. Aquí cerquita, cerquita, y para ellos la verdad que sus imágenes, sus historias lleguen tan lejos, es algo que ni se les había pasado por la cabeza. No se lo esperaban, evidentemente. Bueno, y Mar no es solamente el único proyecto que tenéis entre manos, además que yo sé que las personas como tú están haciendo un proyecto y ya están dándole vuelta y pensando en otro. También tenemos por ahí, esto era un cortometraje, hay que decirlo, pero bueno, casi... ¿cuánto duraba Mar? Mar, siete minutos. Siete minutos, bueno, un cortometraje, pero estáis haciendo un documental de flamenco. Ni más ni menos. ¿Y eso? Pues eso, bueno, como estamos comentando, cada curso trabajamos con un proyecto. El año pasado hicimos Mar, este lo estamos promocionando y a la vez estamos produciendo y grabando un documental que es sobre el flamenco. Bueno, se le ocurrió a Lito, el presidente de la peña Enrique el Mellizo, pues se le ocurrió esa historia de por qué no conseguir entrevistar a esos flamencos que quedan de los años 70, de los años 80 de Cádiz y que hablen del flamenco de Cádiz, que es algo que, bueno, ha sido silenciado, bueno, por el carnaval, que tiene mucho más peso. Ahí vemos eso, bienvenido, además. Y exacto, y bueno, pues nos ha permitido, fue una idea y a raíz de que empezamos a movernos, los alumnos, uno es una chica, es amiga de Felipe Escapacchini, a través de Carmen Escanilla pudimos ponernos en contacto con Jesús Bienvenido, ahí tenemos Carmen de la Jara, cuya hija es amiga mía, y fuimos tirando un poco de nuestros contactos en la ciudad para que estos cantadores, estas cantadoras, bueno, todos estos artistas, pues nos hablaron un poco de sus orígenes en el flamenco y de cómo era Cádiz hace 30 años, hace 40 años, en cuanto a lo artístico y lo flamenco. Y es un tema muy interesante y a los alumnos se lo comenté, la historia les encantó, les ilusionó incluso más que Mar, porque lo veían como algo muy cercano, algo que le habían contado sus abuelos, pero que ellos no tenían vivencia, y bueno, y a día de hoy pues tengo un equipo que son un equipo que ya van solos, ellos saben perfectamente grabar, tengo los de sonido, los editores, o sea, digamos que hay un auténtico equipo, el que se ha formado a raíz de esta aventura. ¿Y más proyectos? Bueno, no paramos, el proyecto de flamenco que se va a llamar Origen, pues este año hemos estado con las entrevistas, el año que viene estaremos editando, simplemente editando. Y ya en marcha pondréis otro... Y estamos con algunas cositas, por ejemplo, a un nivel trabajamos con proyectos grandes y proyectos más pequeños, ahora mismo, la semana que viene, pues para enseñar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas de primero de la ESO, las técnicas cinematográficas, pues vamos a grabar un cortometraje de terror. Anda, eso me encanta a mí, ¿eh? Escrito por ellas, escrito por ellos, que, bueno, llevan dos meses dándole vueltas y lo tienen todo planificado, su guión, su storyboard y todo, y la semana que viene tocamos madera, pues lo grabaremos y a ver qué sale. Bueno, seguro que sale un trabajo estupendo, además, si esos alumnos están enseñados por ti, ellos mismos lo hemos escuchado cuando hemos ido, ¿no? Que están encantados, que les gusta la pasión a este mundo, y quién sabe, futuros directores, actores, productores, bueno, lo que sea. O que simplemente sea un complemento a sus estudios. Yo soy muy consciente que, bueno, que esto es una cosa paralela, que les nutre, y sí, lo ideal es que haya directores de cine de Cádiz, ¿no? Y que no se tengan que ir de aquí. Eso es lo más difícil. Por eso hay que enseñarlos bien y darle estas clases, ¿no? Para que ellos mismos sepan y no tengan que, o cuando venga una producción de fuera, que los puedan contratar a ellos y que, ¿no? Ten el piscín. Exacto. La verdad que sí, que están aprendiendo bastante y, sobre todo, se lo están pasando muy bien, aprendiendo de lo que se trata. Aprendiendo y pasárselo bien y, bueno. Pues nada, David Sánchez Sandoval, que es un placer tenerte aquí en MacCine, que te tenemos más cerquita. Ya no tenemos que ir hasta el puerto, pero que ya sabéis que tenéis aquí vuestra casa, Onda Cádiz, que podéis contarnos lo que queráis. Y, bueno, pendiente de esos premios, ¿no?, de esas nominaciones que tiene VAR y de también los nuevos trabajos que estáis ideando, como siempre. Pues muchísimas gracias por darle luz un poquito a todo el trabajo que hay detrás de nuestro alumnado. Hombre, eso es importante, además, que son el futuro. Siempre lo decimos, ellos son el futuro y tienen que dar paso, ¿no? Los que están ahora a las nuevas generaciones. Así que, en ley de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y continuamos hablando de los estrenos de la semana. Y en esta ocasión, además, vamos a hablar de una cinta muy esperada por todos, por los pequeños, pero sobre todo por los mayores, porque es de las típicas películas que están encantados de ver con sus hijos, o, bueno, con sus sobrinos o nietos. Me refiero a Inside, Inside 2, perdón. Y para ello vamos a pedir, como siempre, la colaboración de Víctor Amar, que está al otro lado de la pantalla. Víctor, ¿qué tal? Bueno, pues, celebrando el verano, no solamente el verano climático, que aunque parezca mentira, ha llegado, ¿verdad? Pero sí, sobre todo, el verano cinematográfico, que viene a ser muy de Disney, ¿verdad? Porque se inaugura con la temporada de cine de animación propuesta por Disney. Es curioso porque la película del revés, que vimos hace ya, pues yo creo que casi nueve años, también se presentó, se estrenó un día 19. Es curioso, en esta misma semana sería, ¿no? Y como ahora con el tiempo, pues han utilizado nuevamente esta fecha, que sería el, yo creo que la introducción del verano cinematográfico para atesorar público. De hecho, yo estuve en el preestreno el domingo, y la sala en el Bahía Sur estaba llena completamente, ¿sabes? Y creo que tanto en todos los cines de la Bahía estaban llenos completamente, con un auditorio entregado, con una gente joven, padres que acompañaban a ver la película. Por tanto, creo que ha comenzado el verano cinematográfico. Bueno, he dicho Inside 2, creo, es Inside Out 2. Rectifico también, que todavía no había podido rectificar. Es del revés, vamos, 2, más fácil en español para todos. Y decíamos, esta segunda entrega, esta segunda saga de la película, que estamos viendo en pantalla, ya no sé si estamos viendo la primera o la segunda. No, esta es la primera, esta es la primera todavía. Vamos a pasar a ver la segunda, que es el estreno de esta semana. Y como bien decía, un estreno que además se estrenaba el miércoles, que lo normal es que los estrenos se puedan ver a partir del viernes, pero tuvo hasta un preestreno el domingo, que fuiste tú, Víctor, a verla. Y que esta película además nos cuenta otra vez sobre Riley, la niña que es protagonista y que fue de la primera película, pero que en esta ocasión se hace adolescente, ya con 13 añitos, y está a punto de entrar en el instituto. Entonces, es como que muestra la ansiedad en la adolescencia. Ya nos lo vas a explicar tú, Víctor. Bueno, de ansiedad no te podría hablar muchas cosas, por lo menos hasta ahora. Pero sí, yo creo que la película evoluciona sutilmente desde el punto de vista de lo que sería la primera parte de la segunda parte. Es un punto y seguido, no un punto y aparte en ese sentido, habría que interpretarlo de esta forma. Si en la primera versión teníamos la alegría, el contrapunto de la tristeza, unada a la ira, al miedo, propiamente de la infancia, nuestra protagonista crece, se hace mayorcita, y empieza a dejar de ser una preadolescente para convertirse en una plena adolescente. Entonces, habría que ver también no solamente la ansiedad, sino otras emociones que emergen en este momento de la exaltación, que podría ser interpretada como la adolescencia, pero también la vergüenza, también la soledad, una serie de emociones que tiene que descubrir, tal vez sola y tal vez frente a los demás, que también es una parte muy interesante de la película. Por tanto, considero que esta película es una película ingeniosa, porque muy pocos pensábamos que esto iba a evolucionar de esta forma, y tiene un ritmo realmente interesantísimo, con mucha acción, y también se denota un poquito el paso, la nueva dirección, ¿verdad? Aquella dirección de 2000, creo que fue en el 15, ¿verdad? Cuando empezamos, vimos la del revés, dirigida por Pete Docter, y era Ronaldo del Carmen, pues claro, ellos tenían una visión, yo creo que infantil de la película, muy bien elaborada, y ahora tiene que dar un salto cualitativo todo esto a través del director Kelsey Mann, que es un joven, es relativamente joven, norteamericano, su tercer largometraje procedía siempre del cine de animación, y fue una apuesta de la productora desde el principio. Recuerden ustedes que este director dirigió en el año 13 la de Monstruos University, que fue un éxito, y Pixel lo que pretende ahora es seguir cosechando éxito después del relativo fracaso de Storytory, ¿no? Por tanto, observen cómo está todo tramado de una forma muy escrupulosa, todo muy bien tramado, todo muy bien pautado, para que sea el principio de verano, una nueva versión punto y seguido de la anterior, donde los sentimientos, las emociones vayan creciendo, y en donde la película se convierte en algo interesante, interesante para el público infantil, o lógicamente que tiene como objetivo, y ese también para las personas que acompañamos a ese público infantil, que tendremos otra versión, sacaremos otro jugo, interpretaremos la película de forma diferente. Bueno, Víctor, te decía que en 2016, además recibía esta película, recibía un Oscar al mejor film de animación, la película, la primera parte, claro, decías, era en el año 2015, como decías, efectivamente, recibió un Oscar, y como bien has dicho también, cambia la dirección, ¿no? En esta segunda, está dirigida por Kissy Man, y en la primera era del director creativo de Pixar, de Big Doctor. Tú que has visto las dos películas, y vamos a hablar ahora de las dos, bueno, sin hacer mucho spoiler, ¿no?, para quien no haya visto ninguna de las dos, por ejemplo, una servidora, que estoy deseando ver la primera, para ir a ver la segunda, ¿con cuál te queda? Yo sé que son diferentes, son diferentes direcciones, pero no sé si tienes alguna preferida de las dos. Mira, yo la primera la interpreté que era una película hecha con el cerebro, porque una persona, un niño, con el cerebro de un niño, que interpreta la vida, y la segunda está hecha con el corazón de un adolescente, por tanto, son dos visiones diferentes que se van completando, ¿no? La primera intenta descubrir la vida, y la segunda es un conflicto con la vida, volando con un poco las palabras. La primera es encantadora, y la segunda te puede llegar a encantar. Yo creo que la primera tiene unas emociones básicas, baladíes, ¿verdad?, evidentemente propias de la infancia, y la segunda ya está un poco más barroquizada, está un poco más adultizada, ¿no? Creo que la primera es un ejercicio de inocencia, y la segunda de confrontación con esa inocencia, porque se van deconstruyendo los dos mundos, el mundo de la infancia, de tu protección, de tu confort, con el mundo de la realidad. Por tanto, creo que las dos películas son diferentes. Quizás, quizás, la primera versión, la primera parte sea más redonda, pero la segunda es igualmente ingeniosa desde el punto de vista que juega mucho con los sentimientos. Claro, con el sentimentalismo propio, propio ya de lo que sería la propia adolescencia. Por tanto, dos películas diferentes, pero cuando vas a un convite, te dicen, ¿quieres pescado o quieres carne? Son dos cosas diferentes, porque van maritadas de forma diferente, se cocinan de forma diferente, tienen digestiones diferentes. Por tanto, son dos películas muy similares, pero con sensaciones muy disimiles. Bueno, además han pasado ocho años entre una y otra. Bueno, si no recuerdo mal, la protagonista, Riley, tenía once años en la primera, y ahora tiene trece, ha pasado. Sin duda alguna, es un juego del cine, es lo que se llama el tiempo espectatorial, son diferentes, son dos concesiones completamente diferentes. Pero las dos películas, quizás no te respondía anteriormente, pero las dos películas llegan a ser conmovedoras, empáticas, juegan mucho con la imaginación. Y si yo tuviese que decirte ahora, me hiciste la pregunta y no la supe responder o no quise responderla, yo creo que la primera parte es más redonda, es más efectiva. La segunda parte, se aprovecha de las cosas buenas de la primera. Te digo, mira, por ejemplo, los personajes, no solamente la protagonista, sino los que están en torno a ella. La propia historia en sí, le saca jugo a la historia. Y sobre todo luego, el matiz que quiere el guión y sobre todo también los diálogos. Son fundamentales para entender la película. Por el juego de palabras, por los chistes, por el ritmo trepidante que llevan en cuanto al montaje. Yo creo que son dos películas bien disímiles que se complementan. Yo personalmente, en este momento, después de haber visto las dos, me inclino más por la primera. Quizás porque me pareció, me pareció en su momento, yo creo que más ingeniosa, más ingenua. Y la segunda, pues esa es la confrontación del mundo de la adolescencia. En este sentido, posiblemente te hables desde el corazón también yo, porque como tengo hijos adolescentes e hijos en la edad infantil, pues el intento de interpretarlo y comprenderlo un poquito como ellos lo experimentaban en su momento. Como ellos han experimentado cada momento en su vida en cuanto a las emociones. Bueno, Víctor, ¿y crees tú que has visto las dos, la segunda da pie a una tercera parte o crees que ya aquí se va a acabar? Y bueno, ¿y quién la dirigiría en este caso? Porque ahora ahí habría una disputa. Bueno, yo no sé, porque esto es un mundo muy complicado desde el punto de vista de lo mercantil. Está dando buenas respuestas a nivel internacional, desde el punto de vista de la crítica y de lo que sería el público, respuesta de público. Por tanto, no te da extrañar que haya una tercera parte, ¿por qué no? Igual que lo hubo en otras de la propia Pixel, ¿no? Por tanto, no sería engañoso, no seríamos muy despistados. ¿Quién la dirigiría? Pues no lo sé, pero realmente este director desde el principio prácticamente fue una propuesta, un capricho de la productora para que tuviese un aire nuevo, para un punto y seguido, como he dicho anteriormente, y eso hasta ahora le está dando resultados. ¿Qué hay una tercera parte? Pues no lo descarto, sinceramente no lo descarto porque creo que el mundo de la animación requiere seguir sacándole provecho a los éxitos y esto es una película de éxito. Está claro, además, simplemente con lo que te voy a decir, que ya sabes que los que están en casa no estaban previstas que se estrenarán esta semana otras películas y al final han decidido retrasar su estreno. O sea, que eso significa algo, ¿no? Que todos sabemos y es que no van a competir con esta película, con este estreno que estamos viendo en pantalla. Bueno, esta es la primera, con la segunda me refiero. Sí, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho... Ah, la segunda, estamos viendo la segunda. Es que ya me lío con los mismos personajes y ya no sé ni lo que estoy viendo. Sí, y también el color pastel que tiene la película, también muy interesante, ¿verdad? No me detiene mucho en el apartado de cromático que es muy interesante, la luz que refleja la película, que nos envuelve en los diferentes estados anímicos, no solamente del cuartel general sino también de la propia experiencia que vive la niña, ¿no? O cómo esteriliza a la niña esas emociones. Yo creo que la película en sí va a ser una película de aventura, de animación, de comedia, pero fundamentalmente hay un elemento muy interesante aquí para resaltarlo, cine en familia. Creo que la clave está en cine en familia, disfrutarla, en verla con mucha calma y esperemos que la próxima semana sigan llegando estrenos porque están pendientes de estrenos muy, muy interesantes desde el punto de vista de la crítica y de festivales, ¿verdad? De festivales. Hay películas que están esperando ahí, parece que está todo bien controlado y bien secuenciado para que después de esto vengan películas de cierto nivel. Bueno, pues Víctor, muchas gracias por esos consejos como siempre. Una servidora tendrá que hacer los deberes y ver las dos a ver si me da tiempo antes de que la quite. Yo creo que estará algunas semanillas con esto de las vacaciones de los pequeños en pantalla. Gracias como siempre por estar ahí y nosotros nos vemos la semana que viene que todavía no nos vamos de vacaciones. Pues sí, hasta la próxima semana y eso, un poquito de paciencia, vamos a disfrutar de la película que tenemos ahora mismo en cartelera y seguro que en breve llegarán películas de cierto, yo creo que de cierto renombre para recordarlas. Pues sí, bueno, y lo dicho, los que están en casa, si también quieren ir al cine a ver estos otros estrenos, simplemente me tienen que contestar la pregunta que les voy a hacer a continuación y es que ¿qué nuevas emociones aparecen en la vida de Riley y de la protagonista de esta película del revés, la dos? En este caso es la pregunta sobre la dos. ¿Con que me digan dos emociones? Me vale. ¿Sabes la respuesta correcta? Escríbanla junto a su nombre y apellido al teléfono 672-612240. Pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos la semana que viene aquí en Más Cine. Más Cine. Más Cine.